Empezamos con un caso de asesinato ocurrido en la comunidad Bagual, Puesto La Rotonda, en Currición Yacuiba. Fecha del hecho, 14 de diciembre de 2022. Ahora el hecho, 02 de la mañana aproximadamente. Víctima, Agustín Fernández Anachuri, sindicado Juan Pérez Flores Bautista. De acuerdo a la información recepcionada por la FCC Yacuiba, su jefe de la unidad dice que estaba bebiendo con la víctima. Se tiene información que ya tenía resillas anteriores y de pronto hubo algo que detonó la bronca entre ambos, donde uno de ellos agarra un machete y le causa lesiones en la cabeza que producen el fallecimiento inmediatamente. Del hecho, el ciudadano se dirige a Villamonte, escapando del lugar para no ser aprendido. El personal del Grupo DASI empieza a moverse en ese sentido, recolecta información y es ubicado en Villamonte, siendo trasladado inmediatamente a Yacuiba para ser puesto a disposición del Ministerio Público y se continúa lo que fuera de ley. Ahora en Tarija, un pedacito de Cochabamba, la Casa del Bayuno, con lo mejor de su gastronomía, las planchitas, el chicharrón cochabambino, el pique bayuno y el pique a lo macho. Además, el caldito de Cagüi y Chanca. Y para refrescarse, la tradicional garapiña. Atención, todos los sábados y domingos, te esperamos en Barrio Miraflores, final calle 6, la Casa del Bayuno. Circo, afro, circo, afro, circo, afro, circo, afro. ¡Feligro! Circo, afro. Circo, afro, circo, afro, circo, afro, circo, afro. робx c aproz aproz